¿Qué? ¿Le falta? Un poquito más La de pimiento se la saco ya Espera a ver qué llama ¿Vale a uno? ¿Vale a uno? ¿Vale a uno? ¿Vale? 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 Cigadas en dos Cinco croquetas Crepes Cigadas Miego, terminamos de usted ¿Qué? ¿Colaballo? Con eso lo hago cuatro minutos Vale ¿Colaballo ya se ha hecho, no, Carlos? Sí ¿Colaballo ya se ha hecho, no? Sí Vale, esperamos cuatro o cinco minutos, Carlos Vale Esa ahí afuera Con calchopas Esta con calchopas Yolaballo para dos Los huesos Con calchopas ¿Vale a dos? Todo así, bueno. la calau en dos para seguir y la calau en dos para terminar. Cuidó. La calau en dos para terminar. La calau en dos para terminar. Cuidó. Cuidó. y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!